¿Qué te pasaban por la noche para que puedas solamente por la noche leerlas después de volver? Que era un acto heroico en la escuela de teatro, recitar poesías de Ahmatava y de Tzvitaeva, y en examen lo receté, y lo interesante es que fue muy aprobado todo esto. Entonces todo esto oculto que he vivido yo, tú has vivido ya de otra manera. Las primeras cartas de Pasternak y Tzvitaeva he comprado en París en una tienda rusa, teniendo dinero para comprar todo lo que podía soñar una mujer soviética, en aquel entonces me cargué de libros y salí con libros, locales de Pasternak y Marina Tzvitaeva, con Klievnikov, con Verdiayev, y entonces gasté todo dinero, y entonces me volví tal y cual, pero estos libros los he llevado a España y me acompañan toda mi vida. Y ahora, Historia de Selma, esta obra la escribí por mi deber, con Marina Tzvitaeva desde pequeña, desde 15 años, cuando la descubrí, cuando no entendía sus ramalazos ni apasionados ni nada de nada, a lo largo de vida empecé a entender más y más y más y más y más, y ahora ya es como una hermana Marina Tzvitaeva. Entonces nació la obra espontáneamente, en una noche, después de recopilar mucho, mucho material, cuando descubrí biografía de Sofía Parnock, porque su existencia la entuía y la poesía la destacaba, pero lo que era Sofía Parnock, cuando vi su biografía, me atravesó la injusticia frente a este personaje, a esta persona, a esta poetisa. Entonces, como en teatro somos muy justicieros y nos guiamos por hacer justicia a unas causas, entonces vi que también Sofía Parnock merece esta obra. Y así ha nacido. Y yo hablaba con Selma que, claro, los editores editan algunos libros y saben que van a comprar estos libros cinco, y los editan, y gastan muchísimo dinero, y saben que pierden, los de teatro también, sabiendo que vamos a perder con nuestra obra, hacemos la obra sabiendo que vamos a tener la mitad de la sala. Por dignidad humana, por recuerdo, por memoria de la inteligencia y capacidad espiritual de estos grandes autores, estos grandes seres que nos han enriquecido y nos dieron posibilidad de creer que ser humano es posible. Gracias a ellos. Pues bien, ¿qué hago a Selma? Buenas noches. Yo tengo que decir que vivo agradecida con la vida. Hace tres semanas, no sé cómo, no me acuerdo en este momento, vi el flyer del espectáculo. Yo vivo en Barcelona, soy mexicana, vivo en Barcelona desde hace más de 30 años, y cuando vi el flyer pensé, qué ganas de ver el espectáculo. ¿Quién me iba a decir que tres semanas después iba a estar aquí, habiendo conocido a Irina, habiendo conocido a Rocío, a Katia la acabo de conocer, en escena, y ha sido un placer. Mi historia con Marina Tzuetaeva me pide Irina que les cuente, pues es tan sencillo como que Marina Tzuetaeva me descubrió mi vocación. Bueno, yo cuando me fui a estudiar a Moscú, entonces la Unión Soviética, en 1974, pensaba que regresaría a México a dar clases de ruso o de literatura rusa. Por azares del destino, yo también soy hija de un actor de teatro, mi vida entera transcurrido en los escenarios y entre bastidores, en las salas, en las butacas. Por azares del destino, mi papá me había pedido que le enviara obras de teatro rusas a México, estamos hablando de 1979, 78, cuando no había internet, ni correo electrónico, ni nada, todo era más humano. Entonces yo iba a un sitio que se llama, es una agencia de derechos de autor, a conseguir obras para mi papá. Y uno de los trabajadores de esa agencia, conociendo un poco mis gustos literarios, mi sensibilidad, una tarde de un viernes me dio un folder, ¿se dice folder? Una carpeta, una carpeta con un contenido muy misterioso, y me dijo, te lo llevas a tu residencia, yo vivía en una residencia estudiantil en Moscú, te lo llevas a la residencia, quiero que lo leas, y me lo traes el lunes. Yo llegué a la residencia con ese papel, sellado, cerrado, este sobre, y cuando empecé a leer, aquello eran las cartas que se cruzaron en el verano de 1926, María Zetava, Rainer, María Rilke, y Boris Pasternak. Yo no había, nosotros no estudiábamos, yo estudié literatura rusa en Moscú, pero era una época en que el nombre de María Zetava, sí se oía, quizás, pero no la estudiábamos, no la oía, pues no formaba parte del programa, que nosotros estudiábamos en la universidad. Comencé a leer la introducción de Asagovsky, súper interesante, la relación entre los tres poetas, la época 1926, un verdadero año, unos años prodigiosos en la literatura, y estaba muy interesada, pero con la primera carta que le dirige Marina Zetava a Rainer María Rilke, mi vida cambió. Era tan prodigioso, era tan genial, estaba tan lleno de humanidad, de contenido, de que yo lo único que empecé a sentir fue una necesidad imperiosa e irresistible de traducir ese material para compartirlo con la gente, en ese momento pensaba con la gente que yo quería, no, no pensé que lo fuera de editar, quería que lo tuviera la gente que yo quería, porque sabía que lo iba a disfrutar. Vuelvo a la premisa con la que empecé esta pequeña introducción, La vida es prodigiosa, el lunes llegué a ver a Víctor, y le dije, no te traje el libro, porque lo voy a traducir, yo tenía veintipoquitos años, y el hombre me miró con los ojos como platos y me dijo, tú vas a traducir eso, nunca has traducido nada, le dije, no puedo vivir si no lo traduzco. Entonces me dijo, bueno Selma, pero vamos a hacer un trato, solo si te ayuda el hijo de Pasternak. Le dije, bueno, entonces, de acuerdo, entonces, le hablé a J.B. Barisic Pasternak, me dio cita, fui a su casa, en ese entonces era yo muy jovencita, y le dije a J.B. Barisic, yo quiero traducir este libro, y me han dicho que usted, quizás, me pueda ayudar. Para no hacerles el cuento largo, durante dos meses o más, fui dos veces por semana o tres, no recuerdo ya ahora. Del hijo de Pasternak. Del hijo de Pasternak. Sí, no, Pasternak ya no. Del hijo de Pasternak, en la casa de Pasternak en Moscú, en Kusnetsky Most, y porque él me explicaba una serie de cosas que había que entender, porque estas son cartas, y hay muchas cosas que en las cartas no están explicadas, pero que el traductor tiene que entender, porque si no, a ustedes no les llega la información correcta. Por tercera vez digo, la vida es prodigiosa. En ese momento, el agregado cultural de México, Sergio Pitor, un escritor mexicano, muy conocido, muy respetado, le comenté que estaba traduciendo, la sorpresa fue la misma, nunca has traducido nada, es un material muy difícil, le dije, no importa, sí voy a poder, y él me dio consejos que me han servido durante toda la vida de cómo debe trabajar un traductor. Aquí delante de ustedes, tengo que decir que yo nunca estudié traducción literaria, mi especialidad es la literatura rusa del siglo XIX, principios del siglo XX, y la literatura griega contemporánea. Pero los consejos de Pitor me han acompañado toda la vida, he seguido lo que él me ha dicho, y en el momento que ya tenía yo el libro traducido, que lo leí partes, porque estaba yo, el libro era mi vida en ese momento, yo había descubierto mi vocación, había descubierto un gran amor, que es Marina Exotraba, hasta este momento, y me dio una carta para una editorial mexicana, en verano yo iba a ver a mis papás, fui con el editor, entusiasmada, enloquecida, vuelta, verdaderamente, pura emoción, le dije al editor, que teníamos que darle vida a Marina Exotraba en español. Me escuchó, le dije que además, el gancho, por decirlo de alguna manera, es que iba acompañada en ese libro de Rainer María Rieke, y de Boris Pasternak, y que eso le abriría el camino a Marina Exotraba en México, en español, en la lengua española. Y me dijo que sí, era un hombre mayor, para mí en ese entonces, tendría 60 años o 70, que ahora me parece, pero bueno, en ese momento, era un hombre mayor para mí, y la frase fue, está bien, mi hijita, vamos a publicarlo. Con esa frase, don Arnaldo Fila, dio el pistoletazo de salida a la obra de Marina Exotraba en español, le permitió nacer, digamos. A partir de entonces, estamos hablando de 1979, 80, perdón, en 79 traduzco el libro, en 80 se lo llevé a la editorial, ha sido constante en mí, la necesidad de traducirla. Me he acompañado siempre, a pesar de que he traducido a muchos otros autores, que con muchos otros autores, como yo, a muchos otros autores quiero, pero la gratitud que siento, la admiración que siento por Marina Exotraba, es única. Y estoy realmente agradecida por el espectáculo de esta noche, muchos momentos, se me salían las lágrimas. Yo creo que es un momento muy interesante de la vida de Exotraba, el que acabamos de ver, único. Yo tenía miedo que esto fuera algo que no, que se desviara un poco de la idea que yo tengo de Exotraba. He visto que no, aquí hay un encuentro de dos almas, que es lo que Marina siempre decía, ella se llamaba a sí misma, decía yo soy una bailarina del alma y tantos, tanta danza en escena y tanta alma presente, simplemente es una, a nuestra amada en común, porque hoy en la comida tuvimos oportunidad de darnos cuenta de que amábamos de la misma manera, con la misma intensidad, a una gran, gran poeta. Joseph Brodsky que quizás todos ustedes conozcan y hayan leído, dijo que era el poeta más grande que había dado en el siglo XX y yo de eso estoy convencida. Bueno, nada más. Gracias. Aplausos. Gracias. 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 Pero no. Entonces, porque ese texto de Marina Zetá, prácticamente lo sé de memoria yo también, estaba esperando que viviera, pero no, no. Sin embargo, claro, si tú no lo sabes, yo porque lo traduje, lo amo y de hecho lo llevé a escena, yo también ese texto, porque he hecho mis incursiones en los escenarios siguiendo a mi papá. Estaba esperando que, pero no. Y sin embargo, ustedes no se dieron cuenta, porque el texto está perfectamente integrado al tejido de la obra. Es que yo he leído traducciones tuyas donde sí hay partes, pero que son diferentes, ¿no? Porque Irina lo que ha hecho es integrarlo a su texto, que me parece muy bien. Porque ella, quiero decir, ella escribe el texto, si en el momento que Rocío, que también Katia toca ese texto, las dos tocan ese texto, si en ese momento cambia el lenguaje, cambia el vocabulario, a ustedes les hubiera saltado al oído. Y no pasó, y no pasó porque tuvo Irina el Buentino de integrarlo al tejido de la obra. Sí, sí. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Es hablar un poco de la conexión de Marina o de la fascinación de Marina por España? Con todos de este fragmento de cartas a la Amazonas. Sí, sí. Lo bonito es que todo se coincide. Los cuadros de Gancherova, que ella vino aquí con Valer de Ayedef al comienzo de siglo, y hizo maravillosos trajes que yo al principio quería hacer proyecciones, pero después no sé todo. Pero lo que hizo Gancherova, míralo en internet, es algo alucinante, los trajes de majas españolas, y entonces en el aire todos coinciden, Rachmaninov, Gancherova, Tzvitaiva, todos están enlazados, yo no sé. Ella tenía relaciones con Gancherova, con la pintora en París, una amistad. Y yo no sé, no sé qué decirte. ¿Cómo conectó ella con eso? Sí, viendo sus trajes, viendo sus voceros que ella ha hecho para Gancherova, las españolas, después ella también tradujo lo que, pero mucho más tarde, cuando hablamos. Es periodo de juventud, cuando todavía, antes de la evolución, es año 1913-14, entonces todavía están las dos viviendo como dos señoritas, mantenidos por sus papás, ella casada, un niño, pero mantenido por su padre, entonces todos poetisas, abren camino, papás nos ayudan, todavía no llueve. Muchas gracias, muchas gracias. Después, la miseria que han vivido las dos es importante, económica. Por ejemplo, he tenido ocasión de conocer un traductor también de Dostoyevsky en Bélgica y traductor del rey de Bélgica al ruso. Entonces, él me contaba, era príncipe que droez, uno de los nobles, sus padres, pues huyeron en la revolución. Entonces, él ha visto a Marino Tzvitaev, estuvo en París en una de las tardes, cuando ella visitaba para recopilar dinero para poder comer, para alimentar a su familia. Entonces, se unían todos los nobles, todos los que estaban cerca del zar, quieren decir que gente, vamos, más importante y posible en la realidad zarista. Entonces, yo le decía, y les gustaba, no entendían nada, ni nada, no podía gustar porque era tan revolucionaria, tan vanguardista, no gustaba nada más. No le pagaban porque decían, para poder pedir, tenía que quitar sus anillos de plata, porque ella era muy extravagante, a pesar de la pobreza, entonces llevaba cien anillos. Hay una poesía, o cien anillos que me pesan en cada dedo tantos anillos para hacer cien. Entonces, pero aquí no somos de matemáticas, somos artistas. Cien anillos llevaban, como extravagante, era una mujer muy exaltada en su manifestación. Entonces, le pagaban muy poco porque estos anillos molestaban a los del zar, a los riquísimos del zar. Sí, pero aprendían más de memoria, sí, pero como mujer de Mandelstam que ha aprendido 2.500 versos para dejar toda poesía de Mandelstam, porque todos los poemas, sí, porque venían y destrozaban y rompían poemas y todo, y ella lo tenía todo en memoria para después escribir y editar sus poesías. Esto sí que esta mujer es de... Hay un libro justo de acancelado que habla de la mujer de Mandelstam, como su historia y como ella cuenta, como memorizaba todo, y lo memorizaban todos para que no se perdiera la memoria. El libro se llama Contra toda esperanza. Unos genios, Mandelstam, Ahmad, Zvitaeva, Pasternak, todos vivían al mismo tiempo, todos se adoraban. Es como aquí en España también, cuando tantos poetas con Lorca, todos amigos, todos fascinaban. Sí, sí, sí. Es un siglo de plata de verdad. Y comienzo de siglo muy rico. Tienen tres ahí que han traído de acantilado, que es lo que tengo publicado en acantilado. Yo empezaría por Mi madre y la música, que es un texto precioso, es un texto autobiográfico. Zvetalo tiene muchos textos autobiográficos escritos en prosa. También Mi Pushkin es un texto de infancia, pero creo que es más accesible Mi madre y la música. Hay otro libro, si les interesa la vida de Marina Tzuetaeva, que yo creo que es muy interesante. Hay otro libro que ensambló Tzuetando Dorof, el filósofo Buldaro, que vivió durante muchos años en Francia, que él ha hecho toda la nacionalidad francesa. Él escribió, cuando se abrieron los archivos de Tzuetaeva, que habían permanecido cerrados, ocultos al público durante muchísimos años, a los 50 años de la muerte de Tzuetaeva, se abrieron al público y Todorof aprovechó esos archivos para escribir un libro que es como una autobiografía. Les va a sonar raro, pero eso es lo que es. Es una especie de autobiografía póstuma. O sea, él utiliza el material que deja Marina Tzuetaeva para escribir una especie de autobiografía. Ese libro es uno de los libros más hermosos que yo haya traducido, porque son solo textos de Tzuetaeva con pequeñísimos textos de Todorof que hila, digamos, para hilar los textos de Tzuetaeva. Ese libro se publicó en su momento en Galaxia Gutenberg y se llama Confesiones, vivir en el fuego. Ese libro es realmente una iniciación a la vida y a la obra de Marina Tzuetaeva. Si lo encuentran por ahí, porque también creo que lleva mucho tiempo fuera de circulación, no dejen de ahí. En segunda mano se puede conseguir. En segunda mano se puede conseguir. Pero es un libro, es un libro de verdad. Sí, sí, sí. Y luego, y luego, la persona se ha ido de la mano. Eso ha sido un milagro. Hay muchas palabras que están más aturdidas, están sobrepasadas, enamoradas. Yo tengo que reconocer que a mí me llega la pasión por Marina a través de las clases con Irina. Ya hace años, ella nos hablaba de Marina y claro, nos sentíamos como unos, en una burbuja, los únicos que hay, vamos a buscarla, ¿no? Y buscábamos. ¿Cómo se recibe, cómo ha recibido el público en general, los lectores, los libros de Marina? ¿Ya lo ves? ¿Están agotados? A mí debajo de la edición no, pero es que... A ver, yo creo que Marina tiene lo que se llama un público cautivo. Libro que sale de Tzuetaeva, libro que se vende en determinado número de ejemplares. Porque hay un público cautivo que lo que se publique de Tzuetaeva lo va a comprar. Afortunadamente, cada año hay más lectores. Le comentaba yo al agregado cultural de la embajada rusa antes de empezar la función. Estaba yo verdaderamente emocionada porque la primera vez que traduje Tzuetaeva, la primera vez que se publicó en España, se publicó en Anagrama. Cuando yo llegué a vivir a Barcelona, fui con Jorge Ralde, con los cuatro libros que tenía publicados en México. Y Jorge Ralde fue de una generosidad extraordinaria y me dijo, ¿qué quieres traducir? Y yo, claro, enamorada de Marina, como estaba, le dije a Tzuetaeva. Y entonces se tradujo un libro de... Traduje, no se tradujo, traduje, con grandes dificultades, con mucha pasión y mucho amor, un libro que se llamaba El Diablo. Pero me río porque en ese momento, Jorge me decía, ¿cómo se pronuncia otra vez el apellido? Y yo, Tzuetaeva. ¿Cómo otra vez? Otra vez decía, es que me lo tengo que saber porque van a llegar los periodistas y no voy a poder pronunciar el apellido. De ese momento en que no... ¿Cómo se pronuncia el apellido? Y no había quien conociera Tzuetaeva. A un teatro lleno y una fusión como la que habíamos... Acabamos de haber. Hay 40 años de distancia y mucha, mucha labor. Y creo que gran sensibilidad por parte de ustedes, los lectores. Y para mí es una inmensa satisfacción que ahora Marina Tzuetaeva forme parte del canon de la literatura en español. Es parte de nosotros. Se discute, se habla, se lee, se estudia. Y eso es una de las satisfacciones más grandes que puede tener un traductor. Pues no sé, el otro día estuve en Madrid en una librería y no paraban las preguntas. ¿Qué pasa hoy? Las gastaron. Las gastaron. Pues... ¿Tú? Sí. Sí. No. Pues si no... Yo estoy absolutamente feliz que somos una inmensa minoría. Sí, sí. Contaste en la librería que estuviste en la casa donde murió Marina. Conté en la librería que... A ver, que estuve en la casa donde murió Marina, efectivamente. uno de mis métodos o de mis gustos en el momento de traducir es tratar de visitar los lugares en los que han vivido mis autores para conocerlos mejor, tratar de conocer, si no se trata de como la casa donde vivió Marina o la choza donde murió Tolstoy o la casa donde nació Tolstoy o ese tipo de lugares que a mí me dan mucho, me significan mucho para entender mejor a mis autores o si es una novela, pues el lugar en donde se desarrolla la novela efectivamente, no sé si quieren que les cueste un poco de la casa donde murió Suta Eva Suta Eva regresa en 1939 de París, en donde había vivido 14 años, a la Unión Soviética había estado casada con un oficial del ejército blanco, además había emigrado entonces cuando ella llegó, pues digamos que no tuvo todas las puertas abiertas yo no me atrevería a decir represalias, pero no le fue fácil no le fue fácil, la llegada, no tenía los amigos en el círculo de escritores, etc. Ella regresa en 1939, su marido y su hija mayor, Alia, que en este espectáculo es una niña que va al circo, cuando en 37 regresa su marido y Alia a la Unión Soviética, en 39 regresa ella con Mur, su Georgi, al que le llamaban Mur por el libro de Hoffman, a la Unión Soviética estalla la guerra mundial, pues está a punto de estallar, las cosas son muy complicadas y entonces la unión de escritores saca a los escritores de Moscú y los lleva a Tatarstán en Tatarstán, la capital es Kazán, que curiosamente yo que también soy traductora de Torstoy, Torstoy estudió en Kazán, en Tatarstán hay un lugar que se llama Yelabuga y mandan a Chetayba a Yelabuga. Pasternak y otros escritores se han quedado en Chistaport, que es otra de las pequeñas ciudades de provincia, de la provincia de la República de Tatarstán. Si ustedes consiguen ver Vivir en el Fuego, ahí está todo realmente muy bien explicado, pero bueno, el hecho es que ella llega y alquila un cuarto en una casa de campesinos en Yelabuga. Muy desesperada porque tiene que alimentar a Moore, había estado dedicada a traducirla, ayudó muchísimo Pasternak, de ahí lo que se comentaba, que tradujo a Lorca, no es aquí el momento, pero es apasionante ver las traducciones que hizo Marina Tatarba de Federico García Lorca. En fin, pero está en una gran dificultad económica y va a Chistaport a buscar trabajo como lavadora de platos en la residencia de los escritores en Chistaport. Le niegan el trabajo, ella deja tres cartas de una, de un trágico, difícil de escribir y se suicida. Ahí en Yelabuga, en la isla, está donde estaba viviendo con Moore. Yo había leído muchísimo, como ella se había suicidado, no tenía cabida dentro del cementerio ortodoxo. Entonces yo había leído que había quedado su cuerpo fuera del cementerio ortodoxo, que su hermana Anastasia Ivanovna, cuyas memorias acaban de ser traducidas por una chica muy talentosa también, una joven traductora del ruso, Marta Sánchez Línez Fernández, había puesto una cruz en ese cementerio. Por azares de la vida y porque, repito, la vida es prodigiosa, fui a dar una charla cuando terminé de traducir los diarios de Tolstoy a Kazán, porque Tolstoy había comenzado a escribir sus diarios en la ciudad de Kazán. Ya estando ahí, me invitaron a Yelabuga. Entonces fui con la directora del Museo Tolstoy a Yelabuga, nos recibieron ahí las personas del museo en Yelabuga, fuimos a ver otros museos. Yelabuga es una ciudad pequeña, pero hay siete u ocho museos en esa pequeña ciudad de la provincia rusa. Y finalmente yo ya no aguanté, se me salía el corazón y les pedí que me llevaron al cementerio. Yo quería estar en donde Anastasia Ivanovna había puesto la cruz. Para mi sorpresa, ya hay una tumba, una tumba, un monumento funerario con unos poemas de Yelabuga y una puerta en ese lado del cementerio que ahora forma parte del cementerio, pero que cuando Yelabuga se era gente muy solitaria y yo necesito siempre mi soledad, les pedí que no se ofendieran, que me dejaran sola caminar por el cementerio. Estamos hablando de noviembre en Rusia. La lluvia helada, la tierra dura por el frío. De cualquier manera pude pasear por el cementerio y no me malinterpreten, pero sentir a través de ese caminar por el cementerio ciertas cosas que yo tanto había leído y de las que tantas veces había traducido. Fue un momento muy interesante, inigualable. Al día siguiente me enteré que efectivamente en un lugar en el que yo había estado especialmente inquieta. Es donde Anastasía había puesto una cruz que ya no existe. En fin, una serie de cosas que solo le pasan a los traductores que se involucran mucho en su trabajo. Pero al día siguiente les dije que quería ver la isla donde había muerto Marina y me dijeron que era imposible, que en ese lugar vivía la tía Aña, que era una mujer campesina muy del pueblo y que no dejaba entrar absolutamente a nadie. Yo les dije, bueno, déjenme ver, ¿no? Por lo menos la quiero ver por fuera. Entonces me llevaron a una, a una, a una, a una y a una camesina. Toqué la ventana, no la puerta, toqué la ventana. Iba yo con dos colegas del museo literario de Tatarstán, de Yolabu en Tatarstán. Y oí una voz amenazante, irritada, casi diría yo que rayaba en lo violento. Que gritó, ¡Esto no es museo! Yo dije, ya lo sé. Le dije, ya lo sé, Teotia Aña, me habían dicho que se llamaba Teotia Aña. Dije, ya lo sé, Teotia Aña, que no es museo, pero yo soy mi hija. Por favor, atiéndame. Entonces la mujer se suavizó y me dijo, un momento. Entonces mis colegas del museo realmente no entendían lo que estaba pasando. No les había pasado nunca a ellas. Entonces me abrió la puerta, ya se cuenta que las ventanas estaban aquí, la puerta está acá. Me abrió la puerta a Teotia Aña, una mujer del pueblo, sin mayor educación, y me dijo, ¿usted sabe que aquí vivió una poeta? Le dije, sí, Teotia Aña, yo por eso vengo. Yo soy mexicana, soy la traductora de esta poeta, y para mí es de vital importancia entrar en esta casa. Se ve que nadie le había hablado tan con el corazón reabierto, ni que la mujer se ha hablado. Y me dijo, bueno, pase. Entonces mis colegas me dijeron, nosotros te la entretenemos. Y tú, entra a la casa para que puedas verlo. La primera impresión, yo había leído que Suetayba se suicidó en las casas campesinas, hay una primera habitación en donde te quitas los zapatos. Yo había leído que ahí había encontrado Marina ese gancho que había estado buscando durante más de un año, que era Constancia Escrita, que Suetayba dice, habla de la muerte, cuando ya piensa en el suicidio, y dice, el agua, la muerte por agua es repugnante, por asfixia no sé qué, por esto, por lo otro, por lo sé, y entonces dice, estoy buscando un gancho, pero no encuentro un gancho lo suficientemente sólido que aguante mi cuerpo muerto. Finalmente lo encontró en esa isla en y se colgó en esa primera estancia. Mi impresión cuando llegué a esa primera estancia fue una mesita de cocina donde Tiociana, en el momento en que yo toqué, estaba cortando cebolla. Y les juro que pude ver a la poeta en ese espacio ha sido, fue tremendo. Después pasé por la casa, había un recorte de periódico, pequeñito, pequeñito, colgado con una chincheta en una pared que decía que la poeta María Ivana Ivana, se había suicidado en Lleva África, tal fecha, el 31 de agosto de 1941. Y paseé por las dos pequeñas habitaciones, por el lugar común, en eso entró Tiociana con un montón de gatitos, gatazos y de todo, vivía con ella muchos, muchos gatos. Me empezó a interrogar a propósito de Tiociana, yo le comenté que lo sabía, que llevaba muchos años conviviendo con ella, que uno de los sueños de mi vida había sido entrar en ese lugar y poder estar en la comunión que uno puede estar con un muerto al que ama. Y me permitió quedarme un buen rato en ese lugar. Cuando salí, las dos chicas del museo no lo podían creer, que hubiera entrado la mexicana, con aquella pensión de que yo soy mexicana y claro, ella pensó México, quién sabe dónde estará, pero está muy lejos. Entonces me dejó entrar. Cuando volví a Yelabuga, dos años después, la casa la había comprado el museo, el Museo de Literatura de Yelabuga. Habían hecho un capital de Irmont, una reconstrucción total del lugar. Queda la casa, queda digamos en el sitio, la topografía es la misma, la construcción también, pero ya no es la casa. O sea, han hecho un museo, también es sobrecogedor, también es interesante ese lugar donde ella decidió terminar sus días, pero no es eso que yo viví y que me ha quedado como una de las vivencias más grandes a lo largo de mis 40 años de carrera como traductora literaria, en los cuales no nada más en esta ocasión, constantemente voy siguiendo las huellas de mis autores de todas las maneras posibles. Y bueno, aquí, si quisiera que les contara de las huellas de mis autores, en los solo de Maratán nos amanecemos. Y de Lorca, antes decías que no era el momento, no sé si no es el momento, pero el lugar desde luego es para que cuente sobre Lorca las traducciones. Los poemas. Bueno, cuando Marina regresa en 1939 a Moscú, en ese intento, en esos intentos, porque hace muchos intentos, porque hace muchos intentos de ganarse la vida, no la publican. De alguna manera, en ese momento, las autoridades literarias la condenan al ostracismo. Quien la ayuda es Pasternak. Pasternak le pasa traducciones de lenguas que ella desconoce. Marina Choetalba traduce del georgiano, con una persona, con un georgiano que le hace una traducción literal del georgiano al ruso, y ella es poeta, y traduce de él, digamos, hace de ese conjunto de palabras unidas en líneas que no son versos, crea un poema. Y lo mismo sucede con los cinco poemas de Federico García Lorca que ella traduce. Es muy interesante ver el proceso creativo de Marina Choetalba. De hecho, les tengo que, bueno, ya lo comenté yo, yo me hice traductora traduciendo, pero las lecciones definitivas de traducción las obtuve de Marina Choetalba. Ella le explica a André Reed cómo traduce ella la poesía en una carta famosa que está publicada en ese mismo libro de confesiones, y yo entendí en ese momento que lo que ella necesitaba para su poesía, cuando yo digo poesía, estoy hablando también de su prosa autobiográfica, que es lo que yo he traducido, porque esa es una prosa poética. Entendí que no había hecho lo que tenía que hacer, y vuelvo a Lorca, no me estoy perdiendo, pero ella comenta distintas cosas que a mí me abrieron los ojos tras muchos años de haberme dedicado ya profesionalmente a la traducción literaria. Por ejemplo, cosas tan sutiles, Choetalba es la sutileza, es la delicadeza, es la perfección en la literatura. Y cuando uno empieza a traducir, intenta dar el sentido de lo que está traduciendo. Cuando a Marina lo que le interesa es el sonido. De manera que yo me di cuenta de que esas primeras traducciones que había hecho, de hecho, los libros que ya no existen en Anagrama, publiqué dos, tenía que volverlos a traducir. Dejando un poco de lado el sentido muchas veces, y buscando el sonido. Y las traducciones que están aquí, ahora disponibles, son ya de esa segunda etapa. Cuando, Marina, les explico por qué. Por ejemplo, cuando ella traduce a Pushkin, ella busca incluso la sensación que los poemas de Alexander Pushkin causan en el lector ruso. Cuando Pushkin habla de un olivo, si ella traduce, porque ella tradujo a Pushkin al francés, ella hablaba perfectamente las dos lenguas, era una escritora completamente bilingüe. Si ella hubiese traducido olivo, los franceses que iban a leer ese poema no hubiesen tenido la misma sensación que tiene un ruso cuando imagina un árbol, un olivo. Entonces ella decide cambiar a Pushkin y poner un naranjo, porque la sensación que va a tener el francés al leer la palabra naranjo, más allá del sonido, es la sensación que va a tener un francés. Es la misma que va a tener un ruso cuando lee olivo. Entonces hay una serie de cosas que a mí me abrieron los ojos y que han sido, de verdad, lo repito, mi gran maestra en cuestión de traducción literaria. Entonces cuando le dan los poemas de Lorca, ella hace, ahora, no sabía que ibas a venir, hubiera traído los poemas y los hubiéramos podido leer en español y en ruso, pero les prometo que la próxima, un poema en donde Lorca tiene cinco versos, por decir alguna cosa, siete versos, Marina crea un poema de dieciséis o de dieciocho. Y créanme que Lorca que leen los rusos en versión de Marina Tzuetaeva es Lorca. O sea, la sensación que tenemos nosotros cuando leemos a nuestro prodigioso poeta, porque siento también una veneración sin fin, es la misma que siente un ruso al leer las traducciones de Tzuetaeva. Y no le importa si son cinco versos y ella los hace en diecisiete. Ella repite estrofas, busca la palabra, busca el duende. Eso es lo que busca cuando traduce a Tzuetaeva. Y eso solo lo puede hacer una persona con la genialidad de Marina Tzuetaeva. La próxima vez traemos uno y otro en español. Y mira, se los leen ruso. Sí, sí, sí. Sí, no sé si hay alguna otra curiosidad. No sé, decía que es, ay, ¿cómo dicen que es difícil traducir a un poeta? Dicen poetas hablan de idioma poeta. Entonces, este idioma, pues, lo decimos en español. Sí, ella decía exactamente que no existen poetas franceses o poetas rusos o poetas españoles o poetas alemanes. Existen poetas que escriben en francés, en ruso, en español o en alemán. Es una raza, sí. Y cuando le preguntaba a Marina Tzuetaeva cómo se podía traducir la poesía, ella decía que si tú sigues, no me voy a acordar de la cita exactamente, pero el sentido es este. Si tú sigues demasiado cerca, o sea, si eres esclavo del texto, el poema en la lengua al que lo estás traduciendo, pierde. Porque no, 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 no le das alas a esa cosía. En cambio, si tú sigues las huellas que pisó tu poeta sin esclavizarte a él. Yo, por ejemplo, no tengo la suerte de haberme sido poeta. Tengo la suerte de haber estudiado música, de tener oído musical, de haber tocado el piano durante toda mi infancia, adolescencia y de mis años de juventud. De haber tocado la flauta, de estar casada con un músico. Eso me ayuda también para el oído, digamos. Pero cuando se trata de traducir poesía que tiene rima, que tiene metro, entonces acudo a uno de los grandes poetas que tiene México, un poeta de mi generación, y trabajo como trabajó Marina Tzuetaeva con la persona que le traducía los textos del georgiano o del español, por decir, dos de las lenguas. Nosotros lo llamamos, mi poeta y yo, Francisco Segovia y yo, lo llamamos traducir a cuatro manos. Estamos interpretando una obra a cuatro manos. Y es así como hemos traducido juntos, yo no me atrevo a traducir sola poesía, a menos que sea verso libre, como los poemas de Janis Ritsos que están aquí. Ahí sí, porque es verso libre y yo me siento como pez en el agua. En donde tengo rima y ritmo, acudo a Francisco. Y así hemos traducido a Tzuetaeva, a Pasternak, a Seferis, a Shentalinsky últimamente, una persona por la que he sentido mucho cariño toda la vida, un escritor ruso que murió trágicamente hace un año. Siguiendo otra vez la escuela de Tzuetaeva. A mí no se me habría ocurrido. Yo me había mantenido alejada de la poesía de Tzuetaeva hasta que vi cómo traduce ella, con otra persona que le hace la versión literal. Yo le traduzco a Pancho la versión estrictamente literal. Le digo qué ritmo, cuántas sílabas, digamos, si es un eneasílabo, si es un eneasílabo, si es un aptasílabo, cómo van las rimas, si son pareadas, si son abrazadas. Yo le explico el poema y le doy la versión literal en español. Él vive en México. En México tú vas en el coche horas y horas. Entonces, él le graba los poemas en ruso. Él los pone en su coche y va oyendo hasta que se le mete el ritmo al cuerpo. Y entonces crea un poema. Después, lo trabajamos juntos. Yo le digo, no, Pancho, te pasaste. O sea, no. Por aquí, no, esto no te lo acepto. O aquí, te falta fuerza. Y trabajamos cada poema hasta que queda. Es un trabajo muy interesante, muy creativo para los dos. Él dice que lo hacemos los dos. Yo creo que son suyos los poemas. Pero él dice que no, porque no los podría hacer sin mí. Total, que bueno, es un agradecimiento mucho eterno también. Y hemos hecho muchas. Por ejemplo, no se había publicado nunca en español el último capítulo de la novela de Pasternak y el doctor Rivago. No sé si ustedes se acuerdan de esa novela. El último capítulo son 24 poemas que Pasternak escribe. Pasternak, que es de lo más difícil de traducir que tiene la literatura rusa, en todo caso para mí. Y nos lo, bueno, me lo pidieron. Me pidieron que tradujera ese último capítulo porque iban a reintrimir la novela. Claro, yo sin Pancho no iba a ningún lado. Trabajamos esos poemas y ahora el doctor Rivago tiene ya, digamos, el último capítulo que le había faltado durante tantos años. Es otro también motivo de alegría, un gran motivo que he tenido de alegría en mi carrera, digamos. Pero es esa manera de traducir. Interpretamos a cuatro manos una partitura. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!